De la calidad de los productos que se entregan cada mes a los comités del vaso de leche, depende que los beneficiarios aprovechen los nutrientes que el programa otorga. Por este motivo, la alcaldesa Berta Barbarán Bustos, regidores, la jefa del programa del vaso de leche y el representante del órgano de control institucional, así como de logística y administración, se acercaron al almacén del programa para verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su entrega inmediata. La alcaldesa, junto a los regidores Leonardo Pinedo y María Huamán, como también Tesoro Pinedo Ortiz, jefa del programa, constataron el correcto y adecuado almacenamiento de la leche evaporada y las hojuelas de avena que serán llevados a los asentamientos humanos y comunidades de acuerdo al calendario establecido. La regidora María Huamán señaló que el servicio es muy importante y pidió a las lideresas de los comités del vaso de leche que trabajen con responsabilidad en este programa que viene desde el gobierno central, preocupado por las niñez, ancianos y madres gestantes. Como bien sabemos, es un programa muy importante, un apoyo social, un complemento nutritivo para nuestros niños y mes a mes venimos verificando, venimos repartiendo. Bueno, recomendarle a las lideresas de los comités vasos de leche que trabajen con mucha responsabilidad, ellas saben que este es un programa que viene del gobierno central, preocupado por la niñez, por nuestros ancianos, madres gestantes y a la vez también aquí en la municipalidad de ya que el programa es para ellos. Tesoro Pinedo, jefa del programa, señaló que como todos los meses, los regidores como miembros de la Comisión de Servicio a la Comunidad y Programas Sociales verifican el buen estado de los productos para que lleguen conforme a lo establecido. Como siempre, de todos los meses, de los regidores de la Comisión de Programas Sociales, presidida por nuestra presidenta, la señora María Guaman Pérez, está el profesor Leonardo, Paul Benvino y también no puede faltar nuestra alcaldesa, ella como siempre muy preocupada de que el producto del programa del vaso de leche, tanto la leche gloria como las ofelas estén en óptimas condiciones para el consumo de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestras madres lactantes, nuestras madres gestantes.